Un joven ha fallecido en Sevilla esta madrugada al ser atropellado por un vehículo que se fugó poco después. Horas más tarde, agentes de la Policía Nacional han detenido en su casa y en estado ebrio al conductor del vehículo que atropelló al varón de 31 años. El suceso se ha producido en el polígono Stor de Sevilla, al que se desplazaron los servicios de emergencia que no pudieron hacer nada por el fallecido. Según fuentes de la investigación, la detención ha sido posible gracias a la colaboración de testigos presenciales. Los compañeros han comentado cuando llegó esta mañana a las 7 de que por lo visto escucharon a la policía, persiguió un vehículo, se acercaron y vieron que había un altercado entre personas y un coche que arrolló a otra persona, la tiró al suelo ya después de arrastrarla varios metros, fallecía. Cuando llegó la ambulancia ya no había nada, estaba ya muerto. El presunto culpable, un joven de 26 años, ha sido detenido en su casa sobre las 6 y media de la mañana y ha dado positivo en la prueba de alcoholemia. Posteriormente ha pasado a disposición judicial.